En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra presente emisión de fin de semana. Agradecemos a los televidentes que se encuentran acompañándonos a través de la comodidad de sus hogares y a quienes están con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. También a los que nos acompañan en la ciudad de Cúcuta y Bucaramanga a través del canal 102 de UNE. Estos son nuestros titulares. Remisión inmediata requiere adulto mayor de 73 años por parte de su EPS. De no ser así, aseguran sus familiares, podría complicar su estado de salud. En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que un hombre entra a un establecimiento comercial y se roba un celular aprovechando el descuido de sus trabajadores. En operativo adelantado en todo el país, el gaula de la policía logra la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión. 13 personas fueron capturadas en el Magdalena. Una mujer que retiró una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria de Puerto Boyacá fue víctima de fleteo. Pero gracias a una llamada al 123, las autoridades capturaron a un hombre y logran la recuperación del dinero. En los deportes. Colombia entrenó en la tarde de hoy en el Estadio Metropolitano de Barranquilla pensando en el juego del próximo martes frente a Perú en el Estadio de Lima. La motivación en los jugadores está al 100%. Información en Enlace Noticias. Cafaba es el nuevo campeón del torneo recreativo municipal de voleibol al derrotar a la prensa. Al cierre. Jurados del Festival del Río Grande de la Magdalena participaron de taller para afianzar sus conocimientos en el acordeón. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en Limpieza. Enlace Noticias. El noticiero que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos. Un adulto mayor de 73 años de edad requiere cuanto antes una remisión para que se adelante una operación de cadera. De no ser trasladado a una clínica de mayor nivel, su estado de salud podría complicarse. A la espera de una remisión para ser trasladado a una clínica de mayor nivel, se encuentra Dagoberto Quiñones, de 73 años de edad, quien tiene que ser operado por una fractura de cadera. Según sus familiares, él ingresó desde hace 15 días a un centro asistencial de la ciudad, sin que hasta el momento su EPS le dé una respuesta a su situación médica. Los médicos aseguran que tienen que ser remitidos a Bucaramanga para que se le practique una cirugía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se nos ha dado como la autorización de la remisión, precisamente porque la EPS asegura y dice que no hay camas. La preocupación de los familiares de Dagoberto Quiñones es que este traslado no se haga lo más pronto posible, ya que sufre de azúcar y si no se le brinda la atención y la operación que necesita, podría sufrir una embolia que le puede causar la muerte. Aseguraron sus familiares diagnósticos que le habría dado el ortopedista. Entonces, la preocupación es esa, que cómo es posible que nos diga la EPS que en un hospital, digamos, de cuarto nivel de Bucaramanga no va a haber cama, o sea, me parece inaudito, inaudito la verdad. Pese a que han utilizado todas las instancias posibles, la respuesta no ha sido oportuna. Lo que piden a la EPS es agilizar su traslado para su pronta operación. Pues que se tomen cartas en el asunto, que llegue alguien y se haga presente, a decir, bueno, le vamos a solucionar, le vamos a firmar, donde le demos la seguridad de que ustedes pueden remitirlo a Bucaramanga sin ninguna complicación. Eso es lo que principalmente se pide para que le practiquen la cirugía. Hasta el momento, la clínica lo único que puede seguir es suministrándole los medicamentos para el azúcar y esperar que el traslado se haga lo más pronto posible, ya que es responsabilidad de su EPS con Eva. Él también sufre de azúcar, problemas con azúcar. Entonces, por el momento, la clínica lo único que puede hacer es suministrarle medicamentos para el dolor, para controlar el azúcar, evitar que no se le vaya a subir demasiado y pueda transcurrir en algo peor. Llamamos a los números de contacto para conocer la respuesta por parte de la entidad, pero no ha sido posible contactarlos. En video quedó registrado el momento en el que un hombre se robó un celular de un establecimiento comercial cerca al parque a la vida. En video de seguridad quedó registrado el instante en que este hombre aprovecha el momento en que los trabajadores del local de celulares se encontraban ocupados y robarse el dispositivo móvil que se encontraba en una de las vitrinas del negocio. Según los afectados, esta persona llegó ofreciendo insistentemente miel de abejas, en instantes tomó el celular y huyó del lugar. Cuando un hombre que vestía con una camisa mangalarca color gris azulosa, con jeans, zapatos negros, se acercó a nuestro establecimiento y ofreció que vendía miel, miel de abeja en tarritos de vidrio. Cuando él se acercó, mi compañero estaba sentado arreglando un iPad en ese momento y él aprovechó que le estaba atendiendo, le preguntó, le ofreció el servicio que sigue, que si le compraron a miel y le dijo que no. Él volteó, él saltó la vitrina y agarró el celular y se lo robó. Los hechos sucedieron en la mañana de este jueves en un negocio de celulares en el parque a la vida. La afectada hizo un llamado a la comunidad para que esté más pendiente las personas que llegan a sus negocios o a sus casas, ya que puede ser alguien que aprovechando cualquier descuido para robarlos. El llamado que nosotros hacemos es que no confíen en las personas que llegan puerta a puerta a la casa, que no todos son ladrones o llegan a hurtar, pero sí tenemos mucha precaución porque hay demasiadas personas que no son de Barranca que están viniendo a ocasionar daños, robos, hurtos y pues nos están perjudicando. La víctima hizo la denuncia respectiva ante la autoridad competente. Asimismo aseguraron que si alguien llega a ver a esta persona, lo denuncia ante las autoridades. Y mediante operaciones conjuntas adelantadas en todo el país, el GAULA de la Policía logra la captura de 13 personas que pertenecen, según las autoridades, a una banda dedicada a la extorsión en el Magdalena Medio. En acciones y operativos adelantados en 18 departamentos del país, el GAULA de la Policía, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a varias personas. Una de estas operaciones se adelantó en el Magdalena Medio, donde se logra, según las autoridades, la desarticulación de una banda denominada Los Valkirias. 13 personas, quienes al parecer se dedicaban a la extorsión a comerciantes, transportadores y ganaderos de la región, fueron capturadas. Organización que prácticamente se dedicaba a extorsiones, a extorsionar a comerciantes, ganaderos, personas que se dedicaban al trabajo diario y a la comercialización de víveres, abarrotes en diferentes partes del municipio del Departamento de Policía Magdalena Medio. Gracias a una interacción y a un trabajo mancomunado, inteligente. Al parecer, mediante llamadas extorsivas que venían desde las cárceles del país, se amenazaba e intimidaba a los comerciantes para que dieran dinero para poder comercializar sus productos en algunas zonas del Magdalena Medio. Se logra llegar hasta los puntos residenciales de 13 delincuentes, que valiéndose de otras personas que hacían llamadas carcelarias, iban y hacían el cobro extorsivo de altas sumas de dinero para permitirles la comercialización o el transporte o la movilización de algunas personas en determinada jurisdicción. En desarrollo de esta operación se incautaron siete armas de juego, dos computadores y más de 40 millones de pesos en efectivo. Modus operandi eran llamadas carcelarias en algunas oportunidades y en otras oportunidades directamente los amenazaban para su libre movilización, comercialización de un punto hacia otro. Según cifras de la Policía Nacional, este registro de extorsión registra una reducción del 30%. Asimismo, hizo un llamado para que la comunidad utilice el 165 para que denuncie cualquier caso de extorsión o secuestro. Las autoridades también lograron la captura de un hombre que minutos antes le había hurtado mediante la modalidad de freteo una fuerte suma de dinero a una mujer en Puerto Boyacá. La llamada de emergencia al 123 de la Policía Nacional logró la captura de este hombre de 29 años de edad que minutos antes se movilizaba en una motocicleta y mediante intimidación le arrebató el bolso a una mujer que habría retirado una considerable suma de dinero de una entidad bancaria en Puerto Boyacá. La policía intercepta al sujeto y logra la recuperación del bolso de esta persona que tenía la suma de más de 9 millones de pesos y un celular. Que en una pronta acción la Policía Nacional logra dar captura a una banda de fleteros, una banda de fleteros que habían cometido un hecho ilícito donde una señora momentos antes había sacado una alta suma de dinero de una entidad bancaria, 9 millones y medio exactamente. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y en donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Siguen a la persona, siguen a esta mujer y lo despojan de 9 millones y medio. Gracias a la pronta acción de la Policía Nacional y a la rápida efectividad, logramos dar captura a este delincuente, recuperar el dinero y poner a disposición a esta persona. Desafortunadamente el otro bandido, la otra persona, logró emprender la huida, pero ya tenemos algunos videos, unos retratos hablados que nos van a conducir a la captura y judicialización de este delincuente. Las autoridades invitaron a la comunidad de cuando vaya a retirar dinero de las entidades bancarias solicite el acompañamiento de la Policía Nacional. Nosotros como Policía Nacional estamos dispuestos las 24 horas del día para hacer aquellos acompañamientos que sean necesarios desde cualquier punto de vista hasta donde lo necesiten. Nosotros contamos con una reacción bancaria en todos los municipios. Es necesario que acudan mediante llamada al 123 para hacerle el acompañamiento. Este acompañamiento no tiene ningún costo, señores. En lo que va corrido del año, 335 personas han sido capturadas por hurto en todo el Magdalena Medio. Si quiere que no se note su ortodoncia, los braques transparentes son para usted. Más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, cron o doctología especializada. Momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos a Enlace Noticias fin de semana. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los braques transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita cron.com.com Jardines del Silencio, Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Isabel Santo Domingo y les aviso que voy a estar el próximo 12 de octubre presentando mi obra Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Recargado. No se lo pierdan. Jueves 12 de octubre a las 7 de la noche en el Salón Cusiana Club Infantas. Compra tus boletas, disco de oro, informes al WhatsApp 300-246-0305. Este 11 de octubre a las 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos. Encuentro de becados. Hacer realidad los sueños es posible. 3.700 estudiantes de 15 instituciones educativas públicas y privadas reunidos. WIS, UNAR, INAP, UTS, Silvernet, Escuela Normal Superior, Uniminuto, ESAP, Unipaz, Praxis, Fundesmac, Unioriente, Training, Instituto Técnico Corpo Turismo y el Instituto Técnico EMJ. Un encuentro de estudiantes con el alcalde de la ciudad. El reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Llegó Halloween con su locura. A variedades el gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura. En variedades el gangazo. La eternidad ser funcol. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados. Sorteando una moto 0 kilómetros. En octubre déjate encantar por nuestros precios. Recibimos tu moto usada. Crédito hasta por 72 meses y sin cuota inicial. Suzuki, frente al Parque Uribe. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Ofertas de fin de semana en autoservicio La Quinta. Por mercados superiores a 100 mil pesos que incluyan productos en U. Más arroz diana de mínimo 2.5 kilos. Más milo de 200 gramos. Lleves al chichón Cerveroni por tan solo mil pesos. Este domingo 8 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, salida desde la plazoleta Luis Pinilla Rueda hasta Expo Eventos. Inicia el ciclopaseo ferial en la apertura de Feriagro 2017 versión 52. Saca tu bicicleta y pedalea en familia. Disfruta de un espacio de integración, actividad física e interacción. ¡Te esperamos! Gracias por continuar con nosotros. Comunidad del barrio Aguas Clara se mostró inconforme por antena de transmisiones de señal telefónica instalada en el sector. Una antena que es instalada en un costado de la cancha de minifútbol del barrio Aguas Clara es motivo de rechazo por parte de la comunidad. El ingeniero, el abogado, porque es un abogado representante, él fue autorizado para una antena y una luminaria. Pero vemos a un poste, dice como tal en la licencia un poste. Pero si ustedes miran, la estructura realmente no es un poste. Es una estructura diferente que nosotros creemos y aseguramos que es lo que inicialmente dio el contratista porque vino con engaño diciendo que lo que iba a instalar era una antena de transmisión de telefonía celular. Se espera por parte de los habitantes del sector que la oficina asesora de planeación intervenga como única autoridad competente para parar los trabajos y así atienda los reclamos del vecindario. Como tal, el único ente que podría parar estos trabajos es planeación municipal. Le hemos pedido a planeación que venga y no se acercó porque la policía misma lo solicitó esta mañana. Y yo he estado haciendo, este proceso, este problema viene desde el 2015. No ha venido, vino una o dos veces, ayer como que vino, pero hacer toma de lo que se estaba haciendo. Pero hoy se requirió por la policía y sin embargo no se acercaron. Vamos a necesitar de nuevo el acompañamiento de planeación y de personería municipal. Asegura a los vecinos que se sienten burlados porque en principio se dijo que allí serían instaladas cámaras de seguridad, hecho que no sucedió y hoy apareció esta antena que allí es ubicada. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizó en la Comuna 7 de nuestra ciudad la primera feria de formalización empresarial. El objetivo es llevar cada uno de sus servicios a la comunidad. Él es Arnulfo Orisa Pinzón, quien llegó a la cancha Polipolvo del barrio El Campín para recibir asesoría jurídica y legalizar su negocio de hormigoneras. En la feria de formalización empresarial que adelantó la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja en la Comuna 7. Bueno, hace cuatro años emprendí la construcción de unas máquinas hormigoneras y ya las perfeccioné, ya estoy para jurídicamente formarme una empresa como tal, por tal motivo vengo aquí a la Cámara de Comercio, a ver, jurídicamente ellos me las asesorían. Esto está muy interesante, que usted busque en el pueblo, que muchas veces uno va a una oficina y encuentra uno quizás colas o la niña que atiende ahí no está bien asesorada, no tiene la información. Eso está muy bien de parte de ustedes y ustedes como en la C10 me encanta que curran estos puntos. Con el propósito de generar un acercamiento con la comunidad y aumentar los índices de formalidad y conocimiento de los deberes ciudadanos, se llevó a cabo esta actividad donde también participaron otras entidades como CAFABA y secretarías de la Administración Municipal. Acercarnos a la comunidad, pues trasladarnos desde nuestras oficinas hasta acá para que las personas conozcan, vengan a los stand y pues conozcan más allá de qué hacemos cada día, de todos los servicios que les podemos ofrecer y las soluciones que les podemos ofrecer día a día en sus empresas y sus negocios. El objetivo principal de la jornada era brindar todas las asesorías y orientaciones a los ciudadanos que requieran formalizar su negocio, legalizar establecimientos o crear empresa, además de otras actividades lúdico-recreativas. Pueden conocer también toda la oferta institucional que tiene CAFAO y CAJASAN con las bolsas de empleo. Pueden conocer también los servicios que presta UMATA, que está acá también presente. Y además de ello, también está el FORCAP, que tiene una oferta para microcréditos para empresarios. La jornada estuvo acompañada de la Policía Nacional, que realizó un show canino, así como vacunas y desparasitación de perros por parte de la Secretaría de la Salud. La idea es llevar esta jornada a todas las comunas de la ciudad. En cumplimiento del plan de intervenciones colectivas de la Empresa Social del Estado, ESA y la Secretaría Local de Salud, tuvo lugar jornada de prevención de embarazos en adolescentes en el Colegio Blanca Durán de Padilla, del Corregimiento del Centro. La institución educativa Blanca Durán de Padilla, en el Corregimiento del Centro, fue escenario de una actividad con sus jóvenes estudiantes que tiene que ver con la prevención de embarazos en la población adolescente. La jornada fue liderada por la Empresa Social del Estado de ESA, Barranca Bermeja. Bueno, se ha desarrollado por medio de dictar unos talleres, algunos cursos que nos han facilitado las coordinadoras o los coordinadores de acá del plantel. Unas psicólogas lo están haciendo en otros salones y así nos dividimos el trabajo, porque estamos dando cumplimiento a la Semana Andina, direccionada por la Secretaría de Salud Departamental. Esta jornada ha hecho parte igualmente de la Secretaría Local de Salud, que junto a la ESE, impulsan el Plan de Intervenciones Colectivas PIC. A los jóvenes les recomendamos siempre que no hay prisa para tener relaciones sexuales, porque es una problemática que los jóvenes hoy tienen relaciones temprano, muy temprano, y por ende tienen embarazos tempranos, y surgen los embarazos tempranos en adolescentes. Entonces es un llamado también a los padres de familia, porque cada vez que nosotros como profesionales abordamos a estos jóvenes y les decimos, ustedes hablan de sexo con sus papás, los jóvenes lo dicen, no. Los estudiantes, además de conocer la charla en mención, también hicieron parte de las dinámicas que para esta exposición fueron seleccionadas. Esto se lo desarrolla el Plan de Intervenciones Colectivas PIC. La ESE es la encargada de que se ejecute a través de nosotros el Plan de Intervenciones Colectivas, y esto a su vez es por la Secretaría Local de Salud, quien está haciendo todas estas actividades, y no solamente de prevención de embarazos en adolescentes, sino también prevención de suicidio. Este tipo de charlas preventivas del PIC serán llevadas a todos los planteles educativos a fin de prevenir en los menores embarazos no deseados. Y la oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con la información deportiva. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome punto com punto com. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Almacén La Bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Todo el mes de octubre se lo toman Almacén Dorado Center. Por fin, toda la ropa con precios que buscabas. Precios de locura. A estrenar se dijo, no tienes excusa. Dorado Center, donde comprar es ahorrar. ¿Qué por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado. Teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia. Engalzado para toda la familia. Y ropa fina para caballero. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 54ª Asamblea General Ordinaria Extemporánea de Asociados el sábado 14 de octubre a las 7 y 30 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas. Asiste. Tu participación es importante. Liceo Jesús de Nazaret, 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Los esperamos. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Feria Agropecuaria y Agroindustrial de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Feria Agro, versión 52, del 8 al 16 de octubre en Expo Eventos. Campo, vida y progreso. Ven, disfruta en familia. Ofertas de fin de semana en autoservicio La Quinta. Arroz suelto 990 pesos libra. 20% de descuento en atún GBM, en aceite o agua. 33% de descuento en salchichas perro caliente. 33% de descuento en jamón pietrán. 25% de descuento en six packs de leche entera y deslactosada. Gracias por continuar con nosotros. Gana fácil registrando tus facturas en la bolsa millonaria Misan Silvestre. Más de dos millones de pesos en bonos, regalos y sorpresas. Seis serán los ganadores. San Silvestre, una mágica experiencia. Y nosotros nos trasladamos hasta la arenosa. Saludamos a nuestro compañero Ariel Quiceno, quien nos trae la previa de lo que será el encuentro entre Colombia y Perú. Esto por las eliminatorias a Rusia 2018. Ariel, buenas noches. ¿Qué tal amigos de Enlace Noticias? Saludos para todos en la ciudad de Barranca, Bermeja. Continúa aquí en Barranquilla. A mi espalda, como pueden observar, el Estadio Metropolitano, la casa de la Selección Colombia, que ha entrenado, ha realizado práctica hoy sábado en horas de la tarde. Sobre las 3 y 45, 4 de la tarde, permitieron el ingreso a los medios de comunicación. Primero, bueno, nos dijeron que algunos jugadores iban a dialogar con los medios. Al final, ellos mismos pidieron que, mejor hoy no, mañana, domingo, estarán recibiendo a los diferentes medios, a la prensa local, nacional e internacional, también aquí en el Estadio Metropolitano. Hoy no hablaron entonces los jugadores. Nos permitieron, sí, 15, 20 minutos del entrenamiento, donde se hizo algo de trabajo físico, algo de trabajo en espacio reducido. Trabajaron en el costado sur de la cancha del Metropolitano, el grupo que fue titular frente a Paraguay y, como ya todos conocemos, la derrota, dos goles por uno. En otras partes, los porteros y en el medio campo, los que no fueron titulares en ese compromiso, un trabajo de zona defensiva y de volantes, de jugadores de medio campo. El equipo está motivado, se ve sonrisa en los jugadores, se ve alegría en los jugadores y es lo que queremos, ya dejar a un lado, ya dejar atrás, ya pasar la página de lo que fue Paraguay, sí, un golpe duro para todos, sin duda alguna. La tristeza nos embargó, sin duda alguna, pero quedan 90 minutos, queda aún una batalla, la guerra no se ha perdido y es lo que queremos en esta noche, aquí o en este día, aquí en Enlace Noticias, decirle a todos, vamos a apoyar a nuestra selección, vamos a ponerle la camiseta de la tricolor y este martes, este martes, apoyemos a la tricolor en ese juego decisivo. Último partido de esta eliminatoria, Colombia visita a Perú, la posibilidad todavía está, ganando estamos en el Mundial, empatando estamos en el Mundial y ojo que por ahí hay una pequeña posibilidad que está perdiendo, estemos en la Copa Mundo Rusia 2018. Desde Barranquilla, con mucho gusto, un informe de Ariel Quiceno Mendoza para Enlace Noticias, el reconocimiento a nuestros patrocinadores. Información con el patrocinio de Estatus Peluquería, Centro Comercial San Silvestre, Instituto Training Fit, Proyecto Sur, Americana de Servicios, Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, Alcalde, Diego Acosta, Abogado, Devinson Gómez, Director de Eduva y John Jairo Moros, Dirigente. Ariel, muchas gracias por el informe, le cuento a él y también a nuestros televidentes que Cafaba es el nuevo campeón del Torneo Municipal Recreativo de Voleibol al derrotar al equipo de prensa final que se disputó en la cancha del barrio La Floresta. En un partido emocionante que se vivió la noche este viernes en la cancha del barrio La Floresta, Cafaba se coronó como el nuevo campeón del Torneo Recreativo Municipal de Voleibol al derrotar al equipo de La Prensa, quien se perfilaba como uno de los mejores para ganar la final. Sin embargo, Cafaba fue superior, quedándose con el título del campeonato. Sí, excelente, gracias a Dios, estuvo un poco complicado el segundo set, pero el equipo logró sacar adelante el partido. Primera vez en los municipales, en la invitación de Olimpíadas, que Cafaba queda campeón y bueno, muy contentos por este triunfo para la caja de compensación de todos los barranqueños. Muchísimas gracias. Por su parte, el equipo de La Prensa, quien por segunda vez consecutiva es subcampeón, supo reconocer sus errores y esperar para una próxima oportunidad superar sus diferencias y poder por fin estar como campeones de este torneo. Pues el partido de hoy desgraciadamente lo perdimos, veníamos invictos en todo el campeonato, no sé, desconcentración, nos entregamos a lo último y pues, no sé, así fue el destino, nos tocó perder hoy y pues desgraciadamente llegamos a perder fue la final. La Olimpiada fue un buen campeonato, estuvo bien organizado y pues bueno, fue subcampeón esta vez, segunda vez que somos subcampeones, esperemos el próximo quedar campeones. La celebración fue para el equipo de Cafaba, que poco a poco y sin límites, pudo llegar a la gran final y ser el campeón de este torneo recreativo. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y ya regresamos. En Enlace Televisión adelantamos la Navidad. Pague dos meses de cualquier plan publicitario durante el mes de octubre y le regalamos el tercero, así como escuchó. Publicite octubre y noviembre y Enlace Televisión le regala el mes de diciembre. Llame ya y no deje pasar esta oportunidad, es por tiempo limitado. Navidad adelante en Enlace Televisión. En medio del majestuoso cañón del Chicamocha, brota un oasis mágico lleno de alegría y diversión. Para disfrutar en familia el sol, el agua y diferentes atracciones. Ven al Acuaparque Nacional del Chicamocha. Aquí te enamoras de Santander. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Barranca Bermeja se viste de acordeones con el máximo evento del folclor colombiano. Hola amantes de la auténtica música vallenata, quiero invitarlos a la versión número 32 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena, del 12 al 15 de octubre en el Club Infanta. Este año en homenaje al Rey del Acordeón, Víctor Rey Reyes. Concurso de acordeón, profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción inédita y piqueria. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver, 64 años, formando líderes integrales. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Ofertas de fin de semana en autoservicio La Quinta. Arroz suelto 990 pesos libra. 20% de descuento en atún GBM. En aceite o agua. 33% de descuento en salchichas perro caliente. 33% de descuento en jamón pietrán. 25% de descuento en six pack de leche entera y deslactosada. Gracias por continuar con nosotros el Colegio Antonio Nariño. 74 años, nivel A más. Entre los mejores colegios del país según las pruebas IFES 2016. Certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Y en las instalaciones del Club Infanta se realizó el taller de acordeón para los jurados que harán parte del Festival Vallenato que se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en el puerto petrolero. Las directivas y los jurados que harán parte de la nueva versión del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena se dieron cita a las instalaciones de Club Infanta para participar del taller de acordeón y sus diferentes aires. La idea es fortalecer sus conocimientos en el tema para elegir el nuevo Rey Vallenato desde el gran evento que año tras año se realiza en la ciudad. Bueno, pues este es un taller que nosotros le estamos brindando a nuestro cuerpo de jurado con un conferencista muy reconocido. Él es profesor de la escuela Rafael Escalona de Valle de Upar y lo hemos traído con el fin de fortalecer los conocimientos de esta labor tan difícil como es calificar. Y el taller básicamente, o básicamente no, está orientado al tema de acordeón. El taller estuvo presidido por un experto en el tema y que viene de una de las escuelas más destacadas del país y que ha hecho parte de los diferentes festivales vallenatos, especialmente el de Valle de Upar. La idea es conocer lo que implica el manejo del acordeón y poder elegir el mejor. Este taller es reforzar cada uno de los cuatro aires que se presentan en este festival y traerles más conocimientos a los jurados, más vivencias, más cosas prácticas para que ellos dentro del marco del festival tengan en cuenta para los concursantes. El festival vallenato se realizará del 12 al 15 de octubre del presente año. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. Pero antes de irnos recuerde, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Ahora su nueva sede en la avenida 36. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana domingo a las 6.30. Recuerde que este es Enlace Noticias. Fin de semana. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!